Vamos a conocer justamente un poco al último rival que deberá enfrentar la selección. Así es, vamos además a conocer un poco de la historia del deporte. Rey en Nueva Zelanda es un equipo con futbolistas de la Premier League de Inglaterra y además que en eliminatoria Soho ganó cuatro de los seis partidos que ha disputado. Adelante. La eliminatoria sudamericana para Rusia 2018 tuvo un cierre infartante que nos dejó aún con esperanzas de llegar al Mundial. Ahora el obstáculo entre Perú y Rusia es Nueva Zelanda, conocido como los Hot Wines. Ellos solo han jugado dos copas del mundo, una de ellas España 82, coincidentemente la última a la que fue el Perú, y Sudáfrica 2010, en donde no tuvieron una buena actuación. En su camino a Rusia 2018, Nueva Zelanda disputó seis partidos, en los que obtuvo cuatro victorias y dos empates. En total consiguió marcar 14 goles y solo recibió tres tantos. La figura principal del equipo que dirige el norteamericano Anthony Hudson es Chris Wood, quien actualmente juega en el Burnley de la Premier League. Wood es goleador de las eliminatorias de Oceanía y de su selección, con la que ha marcado 25 goles. Los últimos encuentros de los Hot Wines fueron ante las Islas Salomón. En el partido de ida goleó por 6 a 1, mientras que en el de vuelta empató 2 a 2. De esta manera la selección neozelandesa anuncia en su cuenta de Twitter el partido ante el 11 de Gareca. La publicación incluye un enlace para acceder a una lista de espera, antes que la FIFA confirme los detalles del encuentro. Para los Kiwis el enfrentarse con Perú también es la situación ideal. En una reciente entrevista con un diario argentino, el portero Estefan Marinovic dijo esperar que la Argentina no llegue al repechaje por demor a enfrentar a Messi. El partido de ida será el 6 de noviembre en el Westpac Estadio de Wellington, un recinto con capacidad para 36.000 espectadores. El poderoso All Blacks, como conocen al equipo de rugby, actual campeón mundial, es el que da mayor uso a este estadio. Si bien ya se confirmó que la fecha de vuelta será el 14 de noviembre, el escenario podría no ser el Estadio Nacional, pues al día siguiente habrá un multitudinario concierto. Aunque aún falta el anuncio oficial, el primer partido sería a las 2 de la mañana hora Perú, mientras que el que se jugará en Lima sería a las 9 y 15 de la noche.